¿Qué es la AFADEN? La AFADEN surgió desde 1978, el 3 de octubre, a raíz de la necesidad de buscar una respuesta organizada sobre nuestros familiares desaparecidos. ¿Qué es la AFADEN? AFADEN es la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, que aglutina, pues en este caso son 120 casos, pero en cada uno de los casos a veces hay 3, 4, 5 familias familiares. Como somos mayores, los hijos, cada uno tiene su familia, entonces podemos hablar de muchas familias. ¿Qué es la AFADEN? Desde entonces hemos permanecido unidos, juntos, tratando de saber qué ocurrió con nuestros familiares desaparecidos. Pues hemos hecho de todo, podemos decir, marchas, mítines, peticiones, pero hasta este momento el Estado no ha respondido a esa necesidad que tenemos nosotros de saber qué ocurrió con nuestros familiares, dónde están y que nos sean entregados. A pesar de que todos los esfuerzos que se han hecho y que hubo una Fiscalía Especial, no ha habido ningún caso esclarecido, ¿verdad? Ha habido excavaciones, ha habido muchísimas diligencias en las que todos los familiares de la AFADEN hemos participado y, sin embargo, no hay investigaciones efectivas que lleguen a dar con el paradero de nuestros familiares. Una de las cosas importantísimas que para nosotros es la dignificación de nuestros familiares. que se reconozca a los que fueron luchadores sociales, pero que se reconozca también la participación, o sea, la detención y desaparición de personas que no tenían nada que ver con los movimientos armados, que eran gente honesta, trabajadoras, que trabajaban para su familia, ¿verdad? No eran delincuentes, entonces queremos ese reconocimiento por parte del Estado. Gracias. Gracias. Gracias.